Lo veíamos al inicio, asegura que pinta para crecer y que lo que le interesa es viajar y dejar parte de su corazón en un mural o en una escultura. Les hablamos de Okuda San Miguel, el artista urbano español más cotizado y más solicitado del mundo. Dirige una marca que ya cuenta con 16 trabajadores. No Religions in the Sky es la muestra que hoy inaugura en la Galería Sevillana de Limbo. Salta a la fama en 2015 con Chaos Temple, la capilla sistina del arte urbano. En una semana Okuda cambió su fisonomía de iglesia a pista de skate. En 2017 exposiciones individuales en Los Ángeles, Londres y París. En 2018 la falla mayor de Valencia lleva su firma, tres años de vértigo. En todos estos años lo que ha pasado es que ha ido creciendo mi equipo para que haya podido estar mucho más enfocado en la creación y también el hacer muchos más proyectos y con más facilidad. Su religión, dice, es el arte. Sus armas, bote de sprays, andamios por donde trepar y un buen espacio para sentirse libre. La calle, el territorio comanche donde dejar su huella. Bueno, yo creo que la calle es el medio más sincero de creación y de arte público. Aquí en De Limbo nos acercamos al juda más íntimo, a su trabajo de estudio. No menos fragmentado, geométrico y policromático que sus obras de calle, aunque más recogido y personal. Iba a hacer la cruz como si fuera ladrillos, de hecho como estos que usan en arquitectura, pero al final he decidido hacer esto de espejo para verte reflejado un poco en ella. Y también quería presentar un poco a Jesucristo como una chica. Amarillos, azules y anaranjados marcan su paleta cromática. Las formas cálidas y agresivas a la vez. Y tan poliédricas como esta joyita, una juguetona sorpresa táctil elaborada especialmente para esta muestra. Habla un poco de cómo el sistema o la modernidad nos ha alejado de nuestra parte espiritual. Y por eso he decidido poner un poco en el mismo nivel logos como el de Chanel, o el cristianismo, o el nazismo. Haciendo como un juego donde el protagonista al final es el dinero. Empezó en el 97 pintando fábricas abandonadas en Santander. Ahora es un artista plástico global con sello propio. A caballo entre lo figurativo y un surrealismo pop tan callejero y gamberro como él. Pues así nos vamos hoy. Tiene más información de Andalucía a las 4, a las 3 antes el telediario. Hasta entonces, buenas tardes.